Amigos de Al Estadio con Hugo, como siempre, estamos a la vanguardia, estamos en el momento ideal, intentando informar, intentando instruir. En este Cruz Azul Lobos Boap, hoy toca el tema de la COFESE. ¿Qué me dices de la COFESE y la investigación que están haciendo? La pusiste un poco difícil, pero va a ganar el azul y ya. Te la puse difícil, pero como que la aguantaste, ¿verdad? No, desconozco que sea la COFESE. Comisión Federal de Competencia Económica. No, no, no. ¿No sabe qué es la COFESE? No. Que arriba los Pumas. ¿Usted le va a los Pumas? Sí. Pero trae la playera del Cruz Azul. Hoy le damos al Cruz Azul por los chavos. Lo suyo, lo suyo es villamelonear, que le llaman. Yo, la verdad, vengo a disfrutar del fútbol, ojalá y... ¿Del tema de la COFESE nada? Nada. No, no sé qué es la COFESE. Ahí te la dejo de tarea. ¿Qué pasó? Así es, aquí apoyando. Lo veía en el azul, me acuerdo. Muy bien, muy bien. Esa cara no se olvida. Eso. Y hablando de caras que no se olvidan, saludamos, como cada sábado, a mi revendedor favorito. Te pusiste la del azul, papá. Dígale que narre, narra como Dios. No me diga. Sí. Échatela. Pues aquí estamos en la cancha, el Colosso de Santa Úrsula, donde la máquina... Buscar a marcar el invicto de la línea, buscar a marcar el invicto en casa y pues... Ah, por los tres puntos, vamos, Cruz Azul. Te iba a preguntar de la COFESE. Muy feliz, feliz. Y bueno, este año es el bueno, es el bueno. Ya con eso digo todo. Y arriba la COFESE. ¿Cuál? La COFESE. Ah, ah, ah. Es la entidad, la institución de moda. Institución de moda. Aunque pierda, aquí estamos con la máquina. ¿Qué va? ¿Vamos a ser campeones? Claro. ¿Quién? Cruz Azul. No digo, ¿quién lo invitó? Ah, no sé, conmigo no viene. TBC Deportes, Hugo Marcelo. TBC Deportes, Hugo Marcelo.